Ya venimos hace unos días trabajando conjuntamente con la Dirección de Defensa Civil, con el subsecretario de Gobierno, mirando un poquito qué podemos hacer, cómo podemos coordinar realmente el trabajo, porque nos preocupa, es sabido, o sea que después del período húmedo que tuvimos, el crecimiento de pasto fue importante, después las heladas que cayeron realmente secaron toda esta masa vegetal y es hoy lo que justamente se aprovechan algunos para quemar, o sea, por supuesto que en todo esto hay quemas intencionales y hay quemas que son fortuitas, ¿no? O sea, fundamentalmente acá es decir, bueno, quién es el organismo que aglutina, a través de quién nos encolumnamos y la información se centraliza ahí, entonces acordamos con Defensa Civil que sea el organismo que nucle, vamos a trabajar en esta semana para ver cómo podemos trabajar con las sociedades rurales, con los consorcios rurales, con los consorcios camineros, con las intendencias, en ver cómo podemos establecer un sistema de alerta, lo que quedamos con Defensa Civil también es en informar que se vaya diariamente o semanalmente, se vaya informando a la población de cómo están las condiciones, o sea, porque convengamos que el tema de la quema, hay días que son propicios para quemar, te diría, de lo cual hay que tener mucho cuidado y hay días que realmente las condiciones no son tales, entonces eso es lo que queremos tener alertada a la población para que realmente nadie haga intencionalmente ninguna crema de pastizales en sus campos, cuando se quema un campo, no sólo la pérdida de masa forrajera que hay, pero también hay una pérdida fuerte cuando se queman alambrados, cuando se quema alambre, cuando se quema poste, y lo otro que bueno, que estamos hoy viendo por los medios de comunicación, es la quema de postes de luz y la caída de postes de alumbrado público, que realmente eso preocupa y mucho, o sea, cuando el fuego se queda realmente y el poste se prende fuego, se prende fuego las varillas, el alambre pierde resistencia, el costo de reposición que tiene el productor es alto, o sea, hoy sabemos nosotros que hoy el costo de un poste, el costo de una varilla realmente está alto y reponer los alambrados, al productor se le hace cuesta arriba.